Verónica German, Teleshow, la jurado del Bailando 2018 dejó entrever en una nota frente a las cámaras de los especialistas del show, que Vigna le había pedido a Cabré que la llevará a su casa después de una jornada de grabación. Con Nico nos contamos todo, aclaró, después de explicar lo que había querido decir. Con el tiempo y experiencias que tuve, aprendí que cosas que para mí por ahí eran normales, hoy con el tiempo me doy cuenta de que hay que tener ciertos cuidados. Hay cosas que para mí antes estaban bien y que hoy no las hago más. Porque entiendo que trabajamos en un medio donde hay más habladurías que en otros lados, sostuvo Laurita en Los Ángeles de la Mañana. Video, Los Ángeles de la Mañana, el 13, con el tiempo aprendí que hay que hacer sentir a la otra persona cuidada, respetada y en lo posible no dar de qué hablar en un montón de cosas. Eso me lo dio el tiempo y la experiencia, agregó. Por su parte, comparó su actual relación con Nicolás Cabré y la diferenció de las anteriores. Esta es una relación en la que él me cuida y yo lo cuido, nos respetamos mucho y somos felices así. Entiendo que este no es un trabajo normal, se habla mucho, muchos hablan en cámara y yo no me siento muy identificada con eso, concluyó Laurita Fernández sobre la relación de su novio con la prensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!